Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. Para 2020 el entorno para las constructoras medianas y pequeñas es alarmante. Alrededor de 200 están en peligro de cerrar sus puertas. Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, señaló que ante la baja de recursos federales el panorama de cierre del año es que los contratos caigan hasta más de un 40%. Mientras tanto, el secretario de Infraestructura, Tarcicio Rodríguez Martínez, señaló que al cierre de este 2019 la dependencia cerrará con alrededor de mil millones de pesos, cifra que esperan por lo menos repetir el año que entra. El gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, pidió a comerciantes y todo tipo de empresarios, mantengan la denuncia ante hechos de inseguridad que afecten sus negocios. Esto luego del cierre de la cafetería Moninos Café en Salamanca, en donde comunicaron que fueron víctimas de la inseguridad y por tal motivo cerraron. El gobernador señaló que los operativos de acercamiento a los negocios se mantienen, así como en Celaya, Irapuato y ahora también en Salamanca. Ya había bajado un poco, vamos a ir trabajando duro, duro para desactivar estas bandas. ¿Qué hacer para que no se vayan? Denunciar, que denuncien y nos den la oportunidad de trabajar para poderlos devolver la paz y la confianza. Es importante la denuncia. En Irapuato, dos elementos de la policía municipal resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad luego de ser atacados a balazos por 10 sujetos armados en la carretera que comunica a los poblados Carrizal Grande y Valencianita. En la zona estaba el cuerpo de un civil que habría sido asesinado previamente por los atacantes, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Los hechos se registraron al mediodía de este jueves, cuando de acuerdo con el funcionario, el par de efectivos a bordo de una unidad patrullaban la zona y cuando se dirigieron a atender un reporte ciudadano fueron atacados. Ambos policías contaban con chaleco antibalas, pero el disparo de quien fue lesionado en el pecho, alcanzó una zona del cuerpo que no alcanza a cubrirse con la protección. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.